¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER Y hoy os traigo uno de esos vídeos que hacemos cada bastante tiempo que es de noticias del mundo Pokémon ¿Por qué no lo hago más a menudo? Básicamente porque las noticias relevantes suelen ser a cuenta gotas y también hay que decir la verdad no suele merecer para nada la pena avisar de alguna pequeña tontería que van diciendo por ahí muy de vez en cuando cuando la noticia es realmente importante, cuando merece la pena ya sabéis que estamos siempre a pie del cañón y le hacemos el vídeo correspondiente pero, a decir verdad, no ha pasado absolutamente nada importante en los últimos meses es triste, pero para eso estamos aquí se han aunado, se han juntado varias noticias no importantes en sí mismas, pero sí que merecen la pena y quiero meteros un poquito de hype porque estamos en febrero del año 2021 y se acerca la fecha del 25 aniversario Pokémon que es el día 27 de este mes y siempre que hay el aniversario suelen celebrarlo de una manera espectacular y este año se celebran los 25 años y están diciendo por ahí que va a haber algún que otro anuncio bastante importante pero ya sabéis cómo soy en primer lugar, especular poquito soy más de noticias que ya sean fidedignas noticias confirmadas y oficiales y especulamos más bien poquito de vez en cuando se hace falta así pero ya sabéis luego, en segundo lugar, mentir jamás y en tercer lugar, los pies en el suelo los pies bien en la tierra sabiendo lo que podemos esperar y lo que no ¿qué podemos esperar? nada, nunca nada porque quien espera, desespera y si esperas algo y al final no te dan lo que estás esperando te vas a sentir decepcionado de manera injusta porque nadie ha dicho nada no podéis hacer caso a gente que se inventa cosas porque al final la expectativa la ponen en las nubes o notan en las nubes quizás un poquito por encima de nuestro hombro y creemos que va a ocurrir algo que luego finalmente no ocurre y que de parte de Pokémon, por decirlo así tampoco tienen culpa porque se lo está inventando la gente y la gente se lo cree, ¿no? pero bueno hoy sí que estamos con noticias noticias oficiales y vamos al lío han dicho que van a anunciar algo muy importante el día o la semana durante la semana que se celebra el 25 aniversario es el día 27 va a ser un sábado así que quizás desde el lunes hasta el domingo que no sé qué día es el lunes la verdad, el domingo es el 28 evidentemente pues ahí podemos esperar quizás algún Pokémon Direct quizás algún trailer en los canales oficiales de Pokémon, etcétera que nos van a presentar algo lo que no lo sabemos, ¿vale? no esperéis el remake de Diamante y Perla que si llega, pues llegará y ya está pero de momento no os creéis esa expectativa no vaya a ser que luego no llegue y nos tengamos que comer los moquillos ¿no? lo que sí va a venir va a ser esto un concierto el concierto de Post Malone increíble que Post Malone vaya a hacer un concierto para Pokémon ¿sabéis quién es Post Malone? exacto yo tampoco tengo puta idea la verdad no os voy a engañar es la primera vez que veo a este caballero pero está genial ¿y sabéis por qué está genial? no me entendáis mal, ¿vale? pero es un tío con tatuajes en la cara y demás que a mí me encantan los tatuajes de hecho tengo tatuajes y me tatuaría también exactamente igual que él o más pero lo que quiero decir es que normalmente una compañía como Pokémon no se suele enfocar a gente que digamos tenga ese aspecto apariencia física lo cual para mí supone un avance y una modernización inesperada eso he de decir ¿vale? porque no conozco de nada a este señor pero bueno y aquí nos cuentan un concierto de Post Malone y una distribución de Pikachu para la celebración de los 25 años de Pokémon sí ahora hablaremos de un nuevo evento de Pikachu pero este está un pelín más interesante que otros ¿vale? los festejos comienzan con un increíble concierto virtual eventos de videojuegos un canal especial en TV Pokémon y mucho más la celebración de un año de duración de los 25 años de Pokémon sé que esta frase parece que no tiene sentido pero sí quiere decir que durante todo este año van a estar celebrando los 25 años desde enero hasta diciembre en los cuales se supone que va a haber muchísimas sorpresas pues parece ser que arrancado con fuerza recordad que ya apareció Katy Perry por ahí que va a cantar por Pokémon cuidado a eso y además no te pierdas el próximo concierto virtual con la superestrella mundial increíble increíble porque de verdad que no lo conozco de nada y considero que estrellas en cuanto a la música normalmente sí que suelo conocer pero bueno post malón luego va a haber una distribución para estafa y es burdo va a haber un evento nostálgico en Pokémon GO y también bueno episodios de Pokémon en TV Pokémon cuya temática girará en torno a la música el programa Pokémon 25 Music que celebra la efemérides de los 25 años de Pokémon con algunos de los grandes momentos de la música comenzará el día 27 de febrero con este concierto virtual que podremos ver en donde en el canal oficial de YouTube simplemente pinchamos aquí que estamos en la página Pokémon oficial le damos a continuar vamos al canal de YouTube y por allí estará vale de hecho ya han puesto digamos el trailer y demás pues ahí lo tenemos también lo podemos ver en el canal oficial de Twitch a partir de la 1AMUTC del 28 de febrero bueno aquí habría que hacer unos cálculos vale pero ponéis 1AMUTC más 1A y pones tu país en Google y te lo pone ipso facto vale no hay que hacer absolutamente nada más que eso al instante ya sabes que ahora es en tu país también hay sorpresas preparadas para los videojuegos Pokémon a partir del día 25 esto será un poquito antes esto será el jueves se podrá añadir un Pikachu especial que va a conocer el movimiento canto van a dar ese código a través de sus redes sociales a través de esta propia página de Pokémon.es del boletín informativo del club de entrenadores en fin no va a tener pérdida vale yo supongo que lo diré por Twitter y demás pero no va a tener ninguna clase de pérdida porque va a estar en todos lados ese código luego hay un tour de Pokémon GO de canto que ya sabéis que aquí no tratamos Pokémon GO para nada así que lo saltamos y luego pues los episodios que tampoco le vamos a dar mayor relevancia a quien le guste el anime genial pues ahí vais a tener gratis evidentemente pues en la TV Pokémon los episodios que girarán en torno a la música mira que a mí los episodios musicales ni tan siquiera lo de los Simpsons y eso que me encantan los Simpsons pero los musicales la verdad que a mí no me gusta nada vamos con más noticias desafío global 2021 de invierno va a haber un nuevo torneibiri un torneibiri que va a ser ese fin de semana el último fin de semana del día 26 al 28 de febrero del viernes al domingo en Estafa Ayersburgo faltaría más pues podemos inscribirnos ya desde el día 11 de febrero a las 5 UTC hasta el día 25 tenéis las dos semanas enteras y como veis tiene una peculiaridad una peculiaridad que ya no es peculiaridad porque básicamente la ha perdido en los últimos torneos en los cuales siempre se puede utilizar un Pokémon que no está permitido normalmente vamos a respirar podemos introducir a Mewtwo Lugia Jugo Kaiogre Grodon Rayquaza Dialga Alga Palquia Giratina Resilante Cron Cure Saneas Ivelta Cigar de Cosmon Cosme Chorgaleo Lunala Necro Manzancia Zomacenta Tentatru Calirex pues sí uno solo uno vale combates individuales con las reglas oficiales ya sabéis como va para escribiros vais a Versus al estadio de combate torneos en línea torneos oficiales tal y cual lo de siempre básicamente lo de siempre con el fantástico premio de 50 de 50 puntos de batalla bueno de los 50 puntos de batalla la verdad podría meterse por el culo pero es lo que hay bien otra cosa que avise por Twitter que se ha producido recientemente es que se ha suspendido el mundial 2021 pasa al 2022 si eso si eso vale si eso va a pasar al año 2022 si no pues ya se celebrará en el año 2048 con la 69 generación y ya estaríamos y tampoco pasa nada hombre si no se celebra no pasa nada hay que posponerlo todo hombre que se pare el mundo coño pues ala ahí estamos fuera y simplemente deciros lo del evento del pikachinho que lo vamos a tener por aquí como veis va a venir con el movimiento canto que es lo guay santo santo yo te canto y lo raro es que el movimiento canto no vaya con k con lo que le gusta a esa región al mundo pokémon yo es que le pondría con k 100% con firme no fake y le sacaría otro remake este año faltaría más hombre este pokémon conoce canto un movimiento que no puede aprender normalmente bueno ni normalmente ni anormalmente no lo puede aprender jamás es el único que va a tener canto no bajes la guardia porque pronto recibirás un email con la contraseña cuidado eh cuidado no te vaya a llegar aquí laurita 24 te quiere conocer que está a 3 kilómetros de ti no no os preocupéis eso probablemente también os llegue pero no le tenéis que hacer puto caso vale eso es un timo que lo se faiz que yo a mi a mi me tima eh que como bueno vamos a cambiar de tema pues lo dicho lo tenéis aquí todos los datos si lo queréis ver y poquito más la verdad poquito más chicos estas son las noticias interesantes con el hype de a ver que carajos sueltan el día del aniversario y lo dicho los pies en la tierra y todo lo que venga pues bueno a celebrarlo como se pueda ¿no? noticias van a venir faltaría más todos los años las hay y me imagino que habrá algún Pokémon Direct el año pasado el primer Pokémon Direct del año fue el día 9 de enero este año estamos a 11 de febrero y no ha habido absolutamente nada porque creo que lo están reservando para aquí para el 25 aniversario pero algo habrá y ahora sí que sí ya sabéis este es un vídeo extra el de la noche seguirá con normalidad a la hora de siempre 9 y media hora española y simplemente deciros que tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir muchas gracias por estar acompañándome hasta el final y nos vemos como siempre cuando queráis hasta otra coño ¡Gracias! ¡Gracias!